Fue que me metí en esta odisea y que fui perdiendo la fe, sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba, nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sé que no le debo nada a nadie y no me enrojo, sé que hablaron mal de mí Pero yo ni los conozco y se les va la vida, la envidia lo pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento y no perdono Acá no hay tronos ni podios con premios, el trabajo y el empeño Solo cumplirán los sueños, dueños de mis acciones, dueños de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia, papo Esto es un juego y la primera regla está clara, podés decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor, siento al amor y al odio peleando con fuego En mi interior y en mi juego, ya no me puedo escapar, metido hasta lo huevo No quiero volver a empezar, soy un problema, buscando soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida, es mi juego Llegué y me quiero quedar metido hasta lo huevo, no pienso volver a empezar Y mi problema, buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido en este caos Donde vende siempre lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte calo frío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se fuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta lo nuevo no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego llegué y me quiero quedar metido No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.